De una chica gorda, que está muy curiosa, y todos le gringan No hay vestido que te pueda quitar No hombre, se me cayó Pues es que es la emoción, porque estamos transmisiendo en vivo Y pues bueno, que bueno que ya nos acompaña, porque nos vamos ahora sí de rapidito a darle terminada a este pastel de zanahoria que se nos está antojando bastante. Ya la estoy avanzando, porque hay procesos un poquito entretenidos. Tengo ya batiendo dos quesos crema, una taza de crema ácida y una taza y media de azúcar. Pero, les confieso, no conseguí la crema ácida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, la vamos a acidificar. ¿Y cómo se acidifica? Ni más ni menos que con jugo de limón. Porque eso le da un sabor coradita, ¿eh? Eso le da un sabor muy especial a esta cobertura, aparte de que también ayuda a que espese. Vamos a darle un poquito de tiempo para que se nos mezcle y por aquí porque, ¿sabes qué? Le estaba dando mucho el aire. Y lo guardé. Aquí tenemos ya la rosca. También les quiero comentar, ahorita vamos a hacer, bueno, Ramirín me va a hacer favor. Ándale, voy a sufrir. Aquí tengo pigmento vegetal, naranja y verde. Vamos a hacer las zanahorias, vamos a ver cómo se hacen. Para el naranja traigo la duya 352 y para la zanahoria es la duya 8. Ahorita te voy a poner tantita mezcla. Ándale, que me la pones difícil, ¿eh? No, hombre, vas a salir máster de aquí. Muy bien, perfecto. Muy bien. Bueno, aquí tenemos ya el batido, si lo quieren ver, quedó espesito, es una ricura, ¿eh? Y con el juguito de limón, no tiene rival. Bueno, entonces aquí me vas a hacer favor de colorear. ¿Lo mezclo? Lo mezclas y cada, no, no, no. Cada diferente. No contaminar los colores, por eso puse dos cucharitas. Y mientras yo voy a ir. Oye, entonces este es un color verdecito. Exactamente, con esto vamos a hacer lo que viene a ser la hojita de la zanahoria, 552. Y con el naranja, que es una especie de circulito, vamos a hacer las zanahorias. Esta mezcla es espesita, tiene una cualidad. Ahorita está ligeramente espesa y después ya como que se fija y ya no se va a poder mover de donde queda. Y entonces ya lo puede uno partir cómodamente y queda exquisito. Y saben una cosa, también da un acabado profesional. Aquí vamos, está terminando. Vamos a dar un, vamos a cubrirlo, no, no muy perfecto, no muy perfecto, porque la rosca, quiero que se vea muy casual, como si ustedes la estuvieran haciendo, como les quedaría a ustedes en su casa. Ahí está la cobertura. Ay, Dios, qué cosa. Oye, ¿cuánto ese betún está escurriendo? ¿Sabes qué? Y te aseguro que no va a quedar nada. ¿Cómo vamos? Vamos bien, mira. Ok, bueno, yo voy a ayudarte. A ver, vamos a despejar. La duya 352 que te dije que vamos a usar para las hojas. Ok. Vamos a ir colocando. También pueden cubrirla si no quieren o no tienen duya. Pueden ponerle nada más zanahoria rayada o simplemente nuez. Mira, ahí está ya la mesa. Perfecto. ¿Me lo podrás pasar a la...? Híjole, me la pones bien Ah, bueno, entonces vamos, otro, otro, otro tip. Vamos a ver. Sí siento, mira, espérame, espera, para, 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 tiene lo suyo. A ver, primer lugar, ¿dónde estoy aquí? Vamos a doblar la manga hacia afuera y vamos a introducir los dedos para poder tener control sobre la... Duya. ...sobre la manga para poder, este, que no se nos cierre cuando la estamos rellenando. Entonces, introducimos y limpiamos. Ese es el secreto. Así como lo ibas a hacer... Y así no se te manchan los dedos, ¿verdad? Exactamente. Mira. No iba a funcionar. Todo tiene su, su detallito, pero nada del otro mundo, como todo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo se hacen las zanahorias famosas que por todos lados vemos en los pasteles de zanahoria. Ahora sí nos vamos a trabajar sobre el pastel. Vamos a trabajar sobre el pastel, apoyamos y estiramos. Apoyamos y estiramos. Ahí vamos a ir dejando zanahorias. Vamos a ponerlas para todos lados. Híjole, ese pastel se ve que, mira, yo creo que la gente en casa se lo está saboreando, pero aquí en vivo tenemos todo el estudio volteando a ver el pastel. Es que, y saben lo exquisito, lo exquisito. Yo les recomiendo que lo hagan. Si no quieren ponerle cobertura, no lo, no lo, no necesariamente. Es más sencillo, es un plus para que se sepa que es zanahoria. Exactamente. Muy bien. Puede ser sin decorar, nada más y este, y eso es todo. Les recuerdo mi Facebook, Blanquita Villarreal Pastelería, para que vean todos los diseños que tenemos para servir a usted. Ahora, si tienen dudas de los números de duyas, de los, de ahora sí que la mezcla que se hizo aquí en la licuadora, pregúntele a Blanquita y vía inbox les estará contestando. Exactamente, o como les dije, en mi muro van a ver la receta completa. Ah, y sabemos que tenemos un canal de YouTube, este, donde estamos ahora sí que posteando la receta, por si usted se perdió un detallito del programa del día de hoy, en YouTube van a estar las recetas completas, y pues bueno, ahí estamos viendo a Blanquita con este decorado. Bueno, hasta aquí ya eso, ya es todo lo que tienen, lo que tienen que hacer. La idea está completa, les sugiero que no dejen de hacer esto. ¿Saben una cosa? No necesitan acabárselo el mismo día, eh. Pues dura hasta una semana, lo dejan bien tapadito y en el refri. Bien cubierto el pastel. Y poco a poquito lo vamos a ir compartiendo con la familia. Aquí lo tienen. Muy bien, pues ahí está el pastel de zanahoria terminado. Yo creo que va a haber dudas en cuanto a la consistencia y la elaboración, pero tú estarás respondiendo a las preguntas, ¿verdad? Sí, sí, con toda confianza, si hay alguna duda, o llámeme 83-7357-11, pero yo llego como hasta las 2 de la tarde, o sea, ahorita, pues no estoy. Ahorita si suena y suena, pues no le contestan. O a también la gente que nos ve en Estados Unidos, pues mándele inbox, porque ya sabemos que te mandaron a hablar de Washington, de Chicago, inbox preguntando de nuestras recetas de los pasteles de día y día. Gracias a Mexicana. Ah, gracias a Mexicana, les mandamos saludos a nuestros paisanos, como siempre que nos sintonizan, y qué mejor que están al pendiente de las recetas de los pasteles con gastronomía mexicana. Exactamente, y sobre todo son ingredientes que los consiguen fácilmente y no traen conservadores, no traen sustitutos, es una cosa totalmente natural. Esta, francamente, es la primera receta que yo hice hace 35 años, la primera receta me la pasó una amiga, y de ahí en adelante, esa receta no la he querido alterar absolutamente nada, porque está exquisita. Y también si usted tiene un sugerente, oye, quiero que realicen tal pastel o tal receta de pastelería gastronomía de este tipo, pues denos sugerencias, porque estamos para escucharlos, porque de repente, oye, que había el pastel de Polanita de tal, pues aquí se lo copiamos, lo hacemos igualito. Este ya lo presenté tres veces, eh, nada más que me siguen llamando, me lo siguen pidiendo, y aquí está. Perfecto, y también, pues bueno, está ese tipo de realizaciones, pues las ven en fotografías en tus Facebook personas, ¿verdad? Claro que sí, hay también diseños específicos, o sea, si ustedes me pueden mandar su diseño de un pastel que ustedes quieren lucir en su evento, y se lo realizamos. Ahora, y hay unas pasteles que están muy de moda, de repente, la fotografía de la persona, ¿también la puedes trabajar? Claro, claro que sí, sí, sí. A ver si más delante lo lo haces aquí. Y es que se trabaja con una especie de impresión sobre oblea de fondant con pintura vegetal, entonces, queda, se hace una fotografía. Es muy tardado, ¿verdad? Es tardado, fíjate que no. No, para ella todo es fácil, bailar, cantar y repostería y demás, pues bueno, ¿qué le podemos decir? Pero bueno, Blanquita, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado el día de hoy, como siempre en Video y Estilo, nos vamos del otro lado del estudio con mi compañera Chadi López. Vamos para allá, Chadi. Regresamos la otra semana.